Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, en el cuarto informe de gobierno federal, en el rubro de política exterior, se señala lo siguiente. México ofrece a todos los países amistad, cooperación y respeto, lo cual ha colocado a México como referencia y ejemplo de buena diplomacia. No obstante lo anterior, hemos sido testigos de que estamos lejos de ser referente y un ejemplo de buena diplomacia. Para muestra de ello, sólo basta con mencionar dos episodios ocurridos en la mañanera. Primero, el presidente tuvo la idea de poner en pausa la relación con España. Segundo, al referirse a posibles controversias en materia energética con Estados Unidos, su respuesta diplomática fue poner la canción de Chicoche. Uy, qué miedo. Pero uy, qué miedo es el que viven día a día la mayoría de los mexicanos ante las desfavorables condiciones de inseguridad, ante la falta de crecimiento económico o la falta de servicios de salud y se ven obligados a migrar. Por otra parte, el gobierno en su informe reconoce que tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas mexicanas que radican en el extranjero y que ello reviste la más alta prioridad de su política exterior. ¿Lo ha cumplido? Yo les pregunto, ¿lo ha cumplido? Claro que no lo ha cumplido. Es más, a los migrantes se nos llama EDUES por las remesas que enviamos a nuestro país, que por cierto, de acuerdo al anuario de migración y remesas, 2022 se estima que las remesas en México llegarán a 58 mil 500 millones de dólares en este año, es decir, un 13.4 por ciento más respecto del año pasado. Recalco, las remesas no es un triunfo del gobierno, es un fracaso de este gobierno. Así que aplaudir que se nos llame EDUES no es suficiente. Repito, el simple reconocimiento no es suficiente. El gobierno federal está obligado a garantizar los derechos fundamentales de todos los mexicanos, incluidos los mexicanos en el exterior. Los consulados deben de estar habilitados para brindar todos los servicios que se requieren. Por supuesto, contar con un presupuesto adecuado que les permita llevar a cabo las tareas de protección, asistencia, asesoramiento, que protecciones dignas y que los trámites para el pasaporte o matrícula consular u otros sean accesibles y suficientes. Ejemplo de ello, anteriormente para programar citas se hacía a través de Mexitel, el que era completamente ineficiente. Ahora lo sustituyeron por mi consulado. Cambió de nombre, pero sigue siendo un martirio sacar una cita. Los invito a que llamen para que hagan una cita. Para resaltar la prioridad presupuestaria de este gobierno federal, basta decir que el presente ejercicio fiscal se destinaron seiscientos sesenta y cuatro puntos millones de pesos para la atención, protección, servicios y asistencias consulares. Y adivinen qué, cuál es el incremento presupuestal propuesto por el Ejecutivo Federal para el 2023, dirán nada, pues se equivocan. No sólo no viene algún incremento, sino que viene una reducción del 29.7 por ciento, es decir, casi una tercera parte menos. Entonces, yo les pregunto, ¿hay una política exterior congruente?, ¿se destaca una política exterior de alta prioridad para los mexicanos en el exterior?, ¿hay una política exterior de respeto a otras naciones?, ¿somos en verdad referencia y ejemplo de buena diplomacia? El movimiento ciudadano y como diputada federal migrante nos indigna la forma en que el Ejecutivo Federal está llevando a cabo la política exterior. Por tanto, desde esta tribuna exigimos que se lleve por los cauces de la diplomacia a través del respeto cabal y el fortalecimiento de estrategias de protección, servicios consulares y atención a las comunidades mexicanas en el exterior, a través de un presupuesto de egresos que permita llevar a cabo todas sus funciones de manera eficaz. Esto no sólo se logrará con buenas intenciones, sino que a través de políticas eficaces en la atención a los desafíos que demanda la política exterior actual. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.